qué tal amigos muchas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo el día de hoy iniciaremos formalmente un curso completo de matemáticas para entrar a la universidad en esta serie subiré vídeos desde aritmética hasta cálculo integral de los contenidos que comúnmente piden en los exámenes de admisión serán vídeos sencillos no profundizaremos tanto en los temas sino que aprenderemos los conceptos básicos y realizaremos ejercicios que tengan el mismo grado de dificultad que los que vienen en los exámenes de admisión si te estás preparando para entrar a la universidad te invito a suscribirte y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos de esta serie porque te aseguro que aprenderemos muchos trucos que te facilitarán la solución de ese examen el día de hoy hablaremos de la clasificación de los números reales alguna vez te has preguntado qué son los números reales de forma muy sencilla los números reales son aquellos que puedes acomodar en una recta numérica recuerda que una recta numérica comienza en el infinito negativo y termina en el infinito positivo así es los números reales son infinitos 3 mil 81 no dormiste en toda la noche con matemáticas no me quiero confundir hice una lista con todos los números 3 mil 82 no se acaban pero si les llamamos reales será porque existen los números que no sean reales bueno pues a esos números que no son reales les llamamos imaginarios como el amor que ella siente por mí entonces profe nos está queriendo decir que los números imaginarios no existen pues más o menos pero podemos hacer cálculos con ellos ah entonces los números imaginarios si existen pues más o menos pero no podemos contar cosas con ellos bueno pues entonces no existen mira mira no te preocupes por eso ahora vale por ahora basta con decir que un número imaginario no lo podemos ubicar en la recta numérica de los números reales y esos números imaginarios los podemos obtener si intentamos obtener la raíz cuadrada de un número negativo por ejemplo si escribes en una calculadora raíz cuadrada de menos 9 la calculadora te dirá no hay no existe la raíz cuadrada de menos 1 se define como la unidad imaginaria y se simboliza con la letra y y a partir de ahí por ejemplo podemos reescribir la raíz cuadrada de menos 9 como tres veces la unidad imaginaria o 3i más adelante en otro vídeo hablaremos más de los números imaginarios existen números que tienen una parte real y una parte imaginaria como cuando me enamoré de chuchita y dejaba que le agarrara la mano, que la besara pero no dejaba que le dijera a los demás que éramos novios de hecho creo que nunca fuimos novios lo imaginé, era real a esos números les llamaremos números complejos así pues a la combinación de un número real con un número imaginario le llamaremos número complejo pero concentrémonos ahora en los números reales los números reales los podemos clasificar en dos tipos los racionales y los irracionales los números racionales son aquellos que podemos representar como una fracción es decir la división entre dos números enteros por ejemplo 0.25 que es igual a un cuarto menos tres que lo podríamos representar como menos seis sobre dos que es menos seis medios y el número 0.33333333333333 dos mil años más tarde tres 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 y así con una infinidad de números tres que se puede representar como un tercio así es todos los decimales periódicos son racionales si puedes expresar un número como una fracción entonces ese es un número racional los irracionales son aquellos números que no pueden ser expresados mediante una fracción en este caso tenemos algunos números famosos como el número pi, mi favorito el número phi o el número de Euler además las raíces que no son exactas como por ejemplo la raíz cuadrada de 2 o la raíz cúbica de 7 también son números irracionales estos números se caracterizan por tener una cantidad infinita de cifras decimales pero que no tienen periodicidad dentro de los números racionales podemos encontrar a los números enteros los números enteros son aquellos que no tienen parte decimal como el tres, el diez, el cero, el menos nueve los números enteros incluyen a los números negativos al cero y a los números positivos pero recuerda siempre y cuando no tengan parte decimal dentro de los números enteros podemos encontrar a los números naturales los números naturales son aquellos que utilizamos para contar de forma tradicional consideramos a los números naturales como el uno, dos, tres, cuatro, cinco, etc. aunque en algunas notaciones se ha empezado a introducir el número cero como parte del conjunto de los números naturales también dentro de los números naturales podemos encontrar a los números primos y a los números compuestos los números primos son aquellos que únicamente tienen dos divisores el uno y el mismo número por ejemplo el número cinco es primo porque solamente puede dividirse en partes enteras si lo dividimos por uno o por sí mismo el trece también es un número primo ya que sus divisores son el uno y el trece los números compuestos son aquellos que tienen más de dos divisores por ejemplo el número seis los divisores del seis son el uno, el dos, el tres y el mismo seis o el número diez cuyos divisores son el uno, el dos, el cinco y el mismo diez además algo muy importante es que los números compuestos pueden escribirse como el producto de dos o más números primos pero ese es tema de otro video que estará disponible próximamente y 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